Señores, pues ahí estáis viendo a Cajamorra, ahí arriba, estáis viendo aquí todo el mundo prácticamente o literalmente bañándose. Nosotros vamos a intentar acercarnos ahí a la subida hacia la iglesia de San Miguel, que es donde, teóricamente, Cajamorra finaliza su recorrido. Ahí lo estáis viendo, que nos lo van a dejar, literalmente. Y yo creo que ya prácticamente aquí van a poner el punto y final a este Cajamorra 2016, donde nos encontramos nosotros ahora mismo. Aquí en esta cuesta de la iglesia de San Miguel, mira, mira, ojo porque baja nuevamente Cajamorra, no lo van a dejar. Viendo ahí Cajamorra que va para abajo otra vez. Allá va Cajamorra, señores. Allá va Cajamorra de nuevo. Vamos para adelante, vamos para adelante, señores. Vamos para adelante con el Cajamorra. Con la bandera. Ahora sí es el trecho final, prácticamente o literalmente. El trecho final del Cajamorra 2016. es el retirado. ¡Venga! 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 Es como hacia arriba, señores Estamos llegando ya a la iglesia de San Miguel, que es esta que estamos viendo aquí Que más por arriba creo que nos lo van a dejar pasar Vamos a intentar acercándonos, prácticamente en esta recta final, eh Ahí estáis viendo ya al fondo la bandera Están pidiendo que se acerque, casca morra ¡Ey! ¡Bájate con yo los pies! ¡Jory, que sale! ¡Va a salir! ¡Va a tener su hombre! Bueno, este es el punto y final, ¿no? Punto y final ya casi Bueno, ¿y qué es lo que hace casca morra ahora? Cuéntame Pues ahora la verdad que yo no tengo muy claro el recorrido, eh ¡Toni, hombre! ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace ahora? Llega aquí ahora Llega, este es el punto final, ¿no? Este es el punto final, este es el punto final de la fiesta, de San Miguel Ahora intenta recrearse un poco, supongo, con la gente de Guadix aquí, ¿no? Para hasta el año que viene, ¿no? Sí, efectivamente Bueno, pues estamos esperando aquí que baje el casca morra para abajo ¡Madre mía!